Acud Caldas Hablemos de estos dos líderes que fueron asesinados en Zupia Bueno, la información que tenemos que nos hicieron llegar desde los compañeros de la asociación indígena es que fueron asesinados dos compañeros el día de ayer Ese mismo día de ayer fueron asesinados un compañero en Boyacá y otro en Santander O sea, sigue la política de asesinato de líderes sociales en este país como un genocidio, ya no sé siquiera es término, sino como un genocidio contra unas comunidades indígenas y en general en este país contra quienes reclaman derechos que no es otra cosa que estamos pidiendo, que solucione el problema de tierras el problema de la sustitución de los cultivos, los derechos ancestrales de los indígenas que sean respetados En general la gente que estamos pidiendo es que se respeten los derechos que actualmente están en la Constitución de la ley No es otra cosa distinta, pero en este país se convirtió en un delito luchar por derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, etc. Nos ha convertido en enemigos del sistema y del régimen y por eso nos amenazan, por eso nos matan, por eso nos persiguen, nos encarcelan Definitivamente estamos en un país donde pensar distinto y buscar un país mejor nos cuesta la vida Hablemos un poco del hecho, ¿de pronto habían reportado amenazas o algo así? ¿O cómo está la convivencia en este sector del país? ¿Quiénes son de pronto los que los están atacando? ¿Se presume algo? No, pues atacarnos, atacar, uno, uno, pues hay tantos sectores en conflicto con el país Pero fundamentalmente con quienes reclamamos los derechos, con nosotros, aquí en Caldas pero lógicamente no escapa esa violencia porque ya han comenzado pues a matar, no solamente es el primero ya han matado varios líderes, varios líderes indígenas en este departamento Hay que recordar que solamente en Cañamú y Lomapieta las han matado casi a los de 50 en los últimos 6 años, 7 años, perdón Y a los profesores les han asesinado más, en los últimos 10, 12 años les han asesinado más de 60 profesores en este departamento O sea, y sigue la amenaza contra profesores, sigue la amenaza contra indígenas sigue amenazas contra dirigentes sociales, como en el caso nuestro Entonces, esa violencia se sigue cada día caracterizando porque es selectiva es de exterminio, o sea, no están matando a cualquiera están buscando a la gente que reclama derecho en este país y coincidencialmente siempre aparece la muerte y el asesinato en estos gobiernos de extrema derecha de Álvaro Uribe Vélez que ahora es Álvaro Duque Entonces, para nosotros nos preocupa mucho eso ¿Estos líderes sociales a qué se dedicaban los asesinados recientemente en Zupia? Bueno, nosotros tenemos, lo que nos han informado es que eran cabildantes de la comunidad o sea, eran líderes sociales de la comunidad indígena Entonces, quiere decir que están matando a los líderes sociales o sea, nos preocupa bastante y es necesario llamar a las autoridades departamentales y nacionales a que nos garanticen el derecho a la vida porque no puede ser que nos cueste la vida porque estemos reclamando derechos y entonces por eso estamos exigiéndole al gobierno departamental e incluso al gobierno de Zupia que le garantice la vida a las comunidades indígenas de los líderes sociales porque esta escalada no va a parar ya llegaron al departamento de Caldas entonces, pues nos preocupa bastante ¿Cuántos líderes sociales hay amenazados en el departamento de Caldas? De unos 30 más o menos entre indígenas, de líderes comunitarios de acciones comunales, de reclamantes de tierras dirigentes sindicales entonces, pues nos preocupa bastante esa situación ¿Cuántos asesinados hasta ahora? Pues hasta ahorita estamos, vamos casi alrededor de unos 5 o 6 personas hay regiones que han sufrido más, indudablemente que sí pero eso se va escalonando y se va volviendo generalizado en todo el país ¿Cuánto tiempo? Casi en un año, más o menos casi en un año, este departamento y hemos reunido con el gobierno departamental y el municipal que se fue anteriormente les hicimos saber pero bueno, ahora nos toca volver a buscar el gobierno departamental que va a llegar el municipal para hablar de sus temas